En un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en el municipio de La Unión ante el homicidio de cuatro personas en hechos aislados en la última semana, la Gobernación del Valle del Cauca fortaleció las acciones para garantizar la tranquilidad de sus habitantes. Lamentamos enfáticamente el homicidio de la comerciante que surgió en las últimas 24 horas en el municipio de La Unión y como resultado de un trabajo articulado entre municipio, gobernación y policía departamental, hemos dispuesto una bolsa de recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales relacionados con este hecho y con otros que se han presentado en el municipio. El incremento de controles viales en el municipio para inmovilizar vehículos sin placa y el aumento de los cuadrantes de la policía son otras de las medidas adoptadas en La Unión tras el Consejo de Seguridad. Es importante resaltar que la policía departamental se va a sumar con un esfuerzo aumentando los policías disponibles para garantizar la seguridad en el departamento del Valle del Cauca, con especial enfoque en el municipio de La Unión Valle. Con el respaldo del gobierno departamental, la policía, el ejército y la fiscalía continúan sus acciones operativas e investigativas para desarticular las bandas criminales que pretenden generar zozobra en la región.